Hola que tal raiders sean bienvenidos a otro video mas de su canal Y bien amigos y amigas como pudieron ya observar en el titulo del video y la miniatura El dia de hoy tenemos otro unboxing mas del random booster volumen 26 Y directamente desde la generacion Bakuten Shoot Tenemos nada mas ni nada menos que a Doranza Por que no Chiquense nada mas a este Dranzer B2 que la verdad esta espectacular el diseño Me encanto no le pide absolutamente nada a la version de Bakuten Shoot Este remake esta espectacular Y que chido que nos los presenten ahora en color original Por que por ejemplo el B1 venia en un color gris en otro random booster Unicamente el de color original podias conseguirlo en este set que esta aqui atras el B Force Y ahora la neta que chido que nos los traen en color original al igual que el Dragon B2 Pero bueno pues ya no me voy a meter en tanto show con tanta introduccion Asi que pues vamos a comenzar con este unboxing de Dranzer B2 Pero antes de eso no te olvides de suscribirte Activar las campanitas para que Youtube te avise de cuando subo nuevos videos O sea lo que sea que vayamos a hacer Asi que sin mas preambulo pues vamos a comenzar Y bien pues ya tenemos por aqui todas las piezas de nuestro Dranzer B2 Por aqui tenemos la armor numero 10 Que esta pues se le puede colocar al Rohr Bahamut Asi que pues vamos a dejarla de lado Y pues por aqui tengo ya lo que son los stickers Porque asi se ve pues muy simple en lo que es el Dranzer Asi que pues vamos a colocarselos de una vez Y es asi como luce con sus stickers Dranzer B2 Y chequense nada mas esta espectacular este layer La verdad me encanto Chequense nada mas ahi donde esta lo que es el Beat Chip O lo que emula lo que es la Beat Chip Tiene como que brillitos lo que es el color azul Vean se ve bastante espectacular El resto del plastico es en un tono azul rey Se ve aun asi bastante chido Y las estampitas la verdad le realzan bastante bien No le pide absolutamente nada eh A la version de Bakuten Se ve bastante chido este remake Creo que hasta el momento se va a volver mi favorito Eso tenganlo por seguro Por aqui tenemos el Disco Zero Pues uno ya bastante conocido Creo que hay miles infinitos Disco Zero Y pues sabemos que es bastante bueno para el competitivo En cuanto a discos numéricos Seguido de el Frame Cross Que en combinación con el Disco Zero Estas dos piececillas vinieron a romper Lo que es el Meta Zero Cross Y chequense los detalles que tiene ahi De Cross Survivor y Support Parts La verdad se ve bastante chido Le metieron cada uno de los detalles Que trae el Drancer V2 Y eso me encantó Osea lo adaptaron a la perfección No pude haber pedido mejores piezas Y el color ni se diga Esta espectacular me encantó Y finalmente tenemos el Driver Reboot Dash Y chequense nada mas también El color esta espectacular Y tiene los detalles ahi en los stickers De Drancer V2 La verdad esta perfecto este No le puedo pedir absolutamente nada Y de hecho este Driver Creo que hasta el momento Es la manera mas accesible de conseguirlo Porque Reboot Dash Para poder conseguirla Tenias que conseguir lo que es El Chowsets Valkyrie edición especial El de color blanquito Que al parecer es una colaboración Con un Youtuber japonés Que se llama Hajime No se que algo asi Pero el chiste es que esa versión Pues es especial Y únicamente ahi podias conseguir Lo que es Reboot Dash Pero ahora chequense nada mas esto Esta espectacular Ya podemos obtener este Driver En su versión Dash Y la verdad es que complementa A la perfeccion Lo que es este Bey Y bien pues vamos ya a armar Lo que es nuestro Bey Y chequense por aqui Los dientes Tiene 3 Y pues tiene un buen tamaño La verdad esta bastante chido Ya ahorita que lo armemos Ya veremos Que tanta fuerza de armado Tiene este Bey Vale ahi va Y pues si que aprieta Si esta bastante apretado Fijense que al inicio Para armarlo No me costo muchisimo Pero vean ahorita Para desarmarlo Vean hasta se movio el frame Hasta se movio el frame Vean de tan ajustado que esta Me encanto Me encanto este Bey Y ahorita que lo probemos En batalla Ya vamos a ver Que tan potente puede ser Reboot Dash Tiene un peso de 7.59 gramos 0.23.96 gramos Cross 2.4 gramos Drancer B2 14.87 gramos Todo junto Tiene un peso total De 48.85 gramos Vale Comenzamos las batallas Y viene Wallboard En contra de Drancer Oh que buen impacto ahi Vamos a ver si consigue activar Y lo burstea Vean Vale y ahora viene Drasil ese Venga Ay Uy Hasta trueta Y lo burstea Me pegó Me golpeó mi cara Vale y ahora viene Drasil por 3 No me pegó en la cara Me pegó en la panza Pero vale Esperemos que este no me haga lo mismo Y lo burstea Vale vamos con Drasil Piper Venga Vamos a ver si consigue Activa la reboot Venga Cabalo Ahí está Vale vamos ahora Contra Trigger Slash Venga Tiene muy baja resistencia Este Drancer Por lo que estoy notando Vean Activa muy rápido La reboot No burstea No burstea Vale vamos ahora con Trigger Pan Uy lo sacó del estadio Vale va Segundo round Venga Drancer Hasta le pegué a mi tripiel Venga venga Ya activó la reboot Vamos atácalo Ya se quedó en el centro Venga 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 Tú puedes Tú puedes Ahí está Gana Drancer Vale vamos con Trigger Vulcan Esta va a estar buena Venga Estos se dan guamazos Super potentes Venga Ya activó la reboot Venga venga Uy lo burstea Vale ahora viene Gaia Dragon Ah la máquina Está re potente Estos impactos Venga ya activó La reboot Y uy Que buen guamazo Que acaba con su resistencia Venga Una más Vamos Drancer Venga que buenos guamazos Vean Vean Que buenos impactos Aunque ya se quedó Sin energía El Gaia Dragon Y gana Drancer Venga vamos Con Gaia Dragon Burs Ala que buenos impactos Ahí está Comienza a acelerar Activa la reboot Y el Gaia Dragon Ya se está quedando Sin energía Vamos Drancer Ajá Está ya lo wey Venga Chupido No pues perdió Venga Segundo round Venga Gaia Dragon Ah que buenos impactos Venga Vamos Vamos Drancer Ahí está Venga Estas van a estar buenas Viene Dragon Storm Viene Dragon Phantom Ala que buenos impactos Bien 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 Oh que buen impacto Oh 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 Adiós Venga Dragon Victory Oh Drancer Vamos Cancell Venga ahora vamos contra Dragon B2 Uy que bueno vamos Venga segundo round Para de nuevo Dragon Uy adiós Una última Una última Venga Dragon Uy adiós Vamos ahora con Drancer Spiral Venga Vamos a ver si consigue aquí estallarlo Vamos ahora si con los Drancers Venga venga No pues parece que va a perder aquí el Volcano Oh no es cierto Venga y ahora vamos con Drancer Flame Flame Venga una más contra Drancer Flame venga Ala que buenos mamazos Venga Ay adiós Y por último venga Drancer B1 Vamos a ver que tal le va aquí a este Drancer Contra el otro Drancer Venga Este Drancer si que está poderoso De todos los remakes Creo que este momento es de los más fuertes Venga Venga segundo round Vamos Uy lo burstea fácilmente el B2 Venga vamos una más Vamos a ver 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 Y lo burstea final Explosivo En serio que este Drancer B2 Está más que potente Y bien amigos Así concluimos este video unboxing De Drancer B2 Del Random Booster volumen 26 La verdad creo que de los remakes de Bakuten Hasta el momento Es el más poderoso Espero les haya gustado Este video Si es así No te olvides de regalarme una suscripción Activa las campanitas Para que Youtube te avise De cuando subo nuevos videos Recuerda que también tenemos Activada la opción de miembros Por si gustas unirte Y apoyar muchísimo al canal Para que podamos seguir trayendo cosas nuevas Al igual que también Recuerda que puedes seguirme En mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Mi server de Discord Y TikTok Todos los enlaces Los vas a encontrar aquí abajo En la descripción Los mejores comentarios También salen al final de cada video Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!